¿Qué es lo que está sucediendo entre Cristiano Ronaldo y la empresa Coca-Cola? Sucede que la superestrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo quitó de su vista dos botellas de Coca-Cola, diciéndole a los periodistas beban agua mientras su micrófono aún estaba apagado. Los precios de los títulos de Coca-Cola abrieron el martes a la baja por 55.24 dólares frente al cierre previo de 56.16 dólares, por lo que la empresa perdió 4 mil millones de dólares por esta acción de Cristiano Ronaldo. Coca-Cola. Coca-Cola. Gracias por ver el video. 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 ¡Jalú! 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 ¡Jalú!